El swimrun es una disciplina deportiva que es como un ecuatlón pero un pelín más largo y combinando más tramos y para quien no sepa que es un ecuatlón es combinar natación y correr durante varias veces seguidas, eso lo conviertes en un swimrun al final se combina alrededor de entre ocho, diez, quince tramos de natación y de carrera a pie y lo que es peculiar en este deporte es que vas con todo puesto al mismo tiempo, es decir, corres con bambas y neopreno, nadas con bambas y neopreno y tienes que llevarlo todo de inicio final, no hay transiciones, es todo seguido con todo. Aquí todavía es una modalidad desconocida, en cambio en países más de centro Europa o en Suecia, por los vecinos de Francia, ahí sí que es una modalidad que ha crecido muchísimo, está muy a tope y un ejemplo es por ejemplo que aquí la mitad de los participantes que tenemos son franceses, por tanto es un público realmente, es una prueba que todos los participantes la mitad sea un público extranjero, para nosotros es súper bien, pero es una señal de que realmente en este territorio todavía no ha encendido, lo que digamos". El pasado 22 de octubre, Marnatón volvió a Cadaqués para celebrar una nueva edición de la Swimrun eDreams Cup de Creus by Head. Un reto imprescindible para los amantes de la aventura y del deporte al aire libre, Swimrun en estado puro. El paseo de Cadaqués fue un bullicio de gente recogiendo la bolsa del participante. La Swimrun eDreams Cup de Creus by Head ha contado con casi 400 participantes repartidos entre las dos distancias disponibles. Aquí en el Swimrun Cup de Creus y Dreams by Head tenemos dos distancias, la sprint y la half. La distancia half sale de rosas y llega a Cadaqués y son 18 kilómetros corriendo y 5 nadando. Y la distancia sprint se queda todo aquí en Cadaqués, saliendo de aquí de Playa Grande, llegando a por llegar y tiene unas distancias de 5 kilómetros corriendo y 1 y medio nadando. El día era perfecto para lanzarse a Talazaña. La meteorología acompañó en todo momento. La roca y el terreno técnico entre calas y senderos fueron todo un reto. En los tramos de natación, el mar Mediterráneo regaló el fondo cristalino de la Costa Brava. Como reconocen todos los participantes de este deporte emergente, esto es más que una competición, se trata de una aventura. En la distancia sprint subieron al podio Pera Boadas y Carla García en categoría individual. En parejas, la victoria fue para Enric Rémy y Jean-Dominique Furmén en categoría masculina. Lea Magrín y Stephanie Jelensky fueron las vencedoras en categoría femenina. Y en categoría mixta, los vencedores fueron Linn Luma y África Roca. En la prueba half, los ganadores fueron Pedro Barbudo y Marta Berrocal en categoría individual. En categoría masculina por parejas, los vencedores fueron David Pesquet y Mathieu Poulen. En categoría femenina, la victoria se la llevaron Monse Martínez y Sara Carballo. Mónica Pellijero y Sisco Juárez fueron los vencedores en categoría mixta. Bueno, por nosotros ha sido una sorpresa porque nosotros hace muchos años que corremos esta prueba. Creo que corrimos la primera edición ya como pareja mixta. A nivel mixto hay muchas parejas. Este año había parejas de nivel también. Hemos salido a regular muy bien nuestra carrera y finalmente conseguir ganar. Había mucha competencia. Habían equipos tanto mixtos, masculinos como femeninos muy fuertes. Hemos salido regulando con mi pareja, que también es mi mujer. Y poco a poco nos hemos metido en carrera ya en las posiciones de delante. Hasta que a mitad del curso lo hemos puesto ya en cabeza y hemos podido aguantar allí hasta la última subida, que es la más importante, la que hay que regular más. Y luego ya hasta meta hemos salido a subir. Practicar deporte disfrutando del Parque Natural del Cap de Creus es todo un privilegio y una aventura que vale la pena vivir para recordar. Gracias. 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 Gracias.